Muy bien, el reloj marca las siete de la tarde con treinta y tres minutos. El tiempo, señoras señores, en el centro de la República Mexicana, San José de Cupertino, y Santo Domingo Tranch, dice Santoral, en la fecha del día de hoy. Es miércoles, el ocho de septiembre ya, todavía seguimos en el mes de la patria, lo que le queda al mes de la patria. Decíamos ya el lunes que el grueso de las actividades de los festejos patrios prácticamente concluyeron con el desfile alusivo, pues, al aniversario de independencia. Estamos en vivo, en directo desde la cabina de Pulso Noticias en Jalpa, que es la perla del cañón de Juchipila. Me acompaña en esta tarde, Fernando Lujano, en la parte técnica del programa, y como siempre, mi amigo y estimado colaborador, que es Juan Carlos Roque Martínez, que ya está presto, como cada tarde, para el desarrollo informativo en esta edición de Pulso Noticias. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, licenciado, es un placer, un gusto estar aquí con la gente del Pulso del Sur a través de la magia de la internet. Y bueno, estamos hoy preparados para desarrollarle a usted un programa muy especial, es un día de muchas actividades, revisaba yo el promedio de visitas en redes sociales que tenemos al día de hoy, en lo que va de la semana, y supera los doscientas mil, imagínense ustedes, esto es algo que nos da, por supuesto, mucho gusto, tenemos ya casi veintinueve mil seguidores, imagínense ustedes, además de las personas que nos han destacado, nos han honrado, precisamente, dándole un like, precisamente, a nuestra página de internet. Bueno, a tres años del gobierno de Alejandro Tello, las calificadoras ratifican un buen desempeño financiero, precisamente del estado, más de trescientos cincuenta zacatecanos sacudieron a la entrevista para ser posibles beneficiarios de la pensión del seguro social americano, acuérdese que esto ya lo puede hacer usted aquí en México, no necesitará Estados Unidos, y el la Secretaría Zacatecano Migrante, en el caso de Zacatecas, trae este tipo de de espacios o de instituciones americanas o norteamericanas aquí, a suelo zacatecano, para que tengan estas entrevistas. Con un desfile cívico militar, festejó Zacatecas el dos cintos nueve aniversario de la independencia de México, entregó el sistema de becas para prevenir el trabajo infantil y la migración infantil no acompañada. Hay un dato muy interesante, fíjese que Protección Civil está asestándose a algunos buenos puntos de vista, no importa que sea su quehacer, pero bueno, en el caso de Jalpa, sofocó el incendio del basurero municipal, Juan Carlos, que tú sabes de esto, si no se hubiera hecho, este representa un peligro de contaminación enorme, además de que prácticamente hace, si llega a prenderse el basurero, pues de por sí no funciona como tal, el basurero, pero encendido menos, ¿no, Juan Carlos? Así es, desde el día de ayer por la tarde recibimos una llamada que estaba prendido en dicho lugar, y pues bueno, qué bueno que sí ya fue sofocado, porque sí, como dices tú, es un factor de contaminante bastante alto, y aparte pues la basura que está ahí acumulada es muy difícil de sofocarla. Antes sucedía esto muy a menudo, ¿no? Cuando hace algunos ayeres más de veinticinco, treinta años que teníamos el el basurero aquí en la escondida, que la gente pasaba y le aventaba un cerillo, ¿no? Hoy no es tan común o sí que se prenda el basurero de Jalpa? Pues no, no es tan común, anteriormente había la gente prendía, le prendía los contenedores y los trabajadores de limpia, pues así ponían la basura en el camión y se la llevaban y también es la que provocaba que se se prendiera. Ahora pues ya se tiene un poquito más de de precaución en esto y ya este ya no es tan común ahorita. Muy bien, tenemos algunas imágenes, Lujano, de de lo que sucedió en Guanusco, donde efectivos de protección civil y bomberos, lo que en otras partes del mundo le llaman bomberos en México, se llama protección civil, bueno, pues le hicieron una acción heroica, ¿no? Y usted al rescatar esta yegua de lo que parece una zanja de esas de del canal, ¿no, Juan Carlos? Sí. Y ve usted cómo este semoviente estuvo ahí, que si no hubiera sido por la pericia, precisamente, de los elementos de protección civil de Guanusco, este animal hubiera fallecido precisamente en el lugar, Juan Carlos, al final de cuentas, el cuerpo de seguridad que también apoyó las labores y protección civil, lograron pues sacar este animalito, Juan Carlos, cosa que aplaude, hoy la gente en redes sociales, revisaba yo, tenía más de de diez mil visitas de anoche, que lo publicamos la madrugada de hoy, y bueno, vale la pena felicitar a protección civil allá en Guanusco, Juan Carlos. Así es, pues es una de las labores que enmarcan a protección civil y bomberos de de cualquier municipio, o la salvación de cualquier animal, sea un gatito, sea un caballo, sea lo que sea, y más que nada, la vida de un ser humano. Así es, de un ser vivo, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, trabaja al cien por ciento el comodero económico del DIF de Jalpa, estrenamos bandera, costó treinta y dos mil pesos, si no me equivoco, sería el tercer reemplazo que tiene esta monumental bandera que está colocada en el hasta más grande, me atrevo a decir, de dentro de las tres más grandes de todo el estado de Zacatecas y la más grande del estado, veintinueve punto cinco metros, una hasta bandera que fue colocada aquí en Jalpa hace veinticinco, veintitrés años, más o menos, lo que nosotros calculamos. Elementos de policía municipal reciben chalecos allá en Cuchipila, un éxito el mini torneo de voleibol en Aposol, intervendrá el gobernador Tello ante la federación para solucionar el conflicto entre Peñasquito y los ejidatarios, hoy amanecimos con un nuevo problema en Zacatecas, que es con los trabajadores de la cervecera, unidos Tello y constructores solicitarán a legisladores a traer más obra pública propiamente para Zacatecas. Esta y mucha más información, por supuesto que la estaremos ventilando con usted el día de hoy, en esta agradable tarde de miércoles, de anoche, dijéramos ahí. Bueno, más de trescientos cincuenta, eh, Zacatecanos acudieron a la entrevista para ser posibles beneficiarios de la pensión del Seguro Social Americano, los cien requisitos para ser posible, perdón, los requisitos, quise decir, para ser posible acreedor sin tener mínimo sesenta y dos años, es haber trabajado por lo menos diez años en los Estados Unidos de manera legal y nunca haber sido reportado, esto lo publica hoy el periódico Imagen. En esta ocasión acudieron el director general de la embajada de Estados Unidos, Rick Mayer, quien atendió a personas de las comunidades más alejadas, Santa Lucía, de la Sierra de en Valparaíso, Villanueva, Nochitlán, y Sombrerete, donde se concentra gran número de migrantes, esto informó el titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, José Juan Estrada. Así es, de calificar, con todos los requisitos de la Oficina de Seguro Social Americano, inicia el proceso, aunque no hay un tiempo estimado, en que comenzarán a recibir la pensión, ya que cada caso, pues, se enfrenta, sin duda alguna, una realidad distinta. Es algo a lo que tienen derecho, hay millones de dólares en la bolsa del Seguro Social, pero no son entregados a las personas porque no las encuentran, y esta es una gran oportunidad, declaró precisamente el secretario. Pues, enhorabuena de este tipo de cosas, ojalá la gente no se deje sorprender, porque cómo juegan con ellos, lamentablemente, con este asunto y el tema de los braceros, la verdad es que le han jugado muchísimo a la gente. Si usted es alguien que laboró, o que trabajó en Estados Unidos de manera legal, me refiero, un seguro social, por más de diez años, usted sabe que puede ser sacredor y puede tener mayor información aquí en Zacatecas, sin necesidad de ir todavía al consulado, ellos lo orientan, y a lo mejor hasta le consiguen una cita directamente del consulado para, o como le hicieron hoy, fíjate, que trajeron a los propios consul de Estados Unidos para que atendieran a la gente un bonito detalle, pues, de parte del gobierno de Zacatecas, pero hay más información del estado. Así es, a tres años del del gobierno de Alejandro Tello, calificadores rectifican buen desempeño financiero del estado. Esto es a cumplirse tres años del gobernador Alejandro Tello, las agencias internacionales como HR Ratings, ratificaron y continúan con una elevada calificación de sus créditos a Zacatecas, gracias al extraordinario desempeño financiero que ha logrado la administración estatal. Así lo detalló el secretario de finanzas, Jorge Miranda, quien además dijo que con esa acción da seguridad para que las instituciones crediticias sigan depositando su confianza en la entidad y en consecuencia se han logrado mejores tasas en el mercado. El secretario de finanzas acordó que de acuerdo con el diagnóstico de HR Ratings, la calificación de Zacatecas se elevó a doble A más E, cuando anteriormente era de doble A E, lo que significa una calificación extremadamente fuerte y muy fuerte. Lo anterior explicó que se logró luego de una exaustiva revisión que llevó a cabo la agencia para conocer el comportamiento de los ingresos estatales y federales. Esto de las diversas políticas de recaudación y de una política fiscal implementada por el gobierno desde mil novecientos diecisiete. Así es. Esto es como cuando usted le debe al banco, ¿Verdad? Cuando le está pagando bien, el banco le vuelve a ofrecer y le vuelve a ofrecer y usted tiene una buena imagen crediticia, pero cuando usted no es así, bueno, pues sus índices empiezan hacia abajo, agrautar que después lo mandan al buró de crédito y ya nadie le puede fiar ni en copel, ¿Verdad? Tan siquiera, mucho menos en otras este instancias o instituciones de orden crediticio. Pero bueno, aquí la nota es que a tres años del gobierno de Alejandro Tello, las calificadoras ratifican el buen desempeño financiero precisamente del estado. Pero bueno, un detalle muy bonito tuvo lugar, al igual que sucedió en toda la república mexicana, y es que con la representación del gobernador Alejandro Tello, la secretaria de educación, Gema Mercado, presidió el desfile cívico-militar que se realiza con motivo del doscientos nueve aniversario de la independencia de México. Usted sabe que en la capital de nuestro estado tiene esa cuestión diferente porque ya hay fuerza armada, otro tipo de cosas que también eso la tenemos aquí en la zona, pero no es la misma espectacularidad. En el acto tradicional del desfile inició con el izamiento de la bandera en el asta monumental de la plaza de armas, en donde autoridades civiles y militares rendieron homenaje a la seña patria. El desfile dio inicio en la avenida Hidalgo, son de las notas musicales de la marcha de Zacatecas, misma que de alguna manera fue interpretada por la banda sinfónica del estado, y también, bueno, pues terminó en la avenida González Ortega. Como ya es una tradición, el estado de Zacatecas, son miles de familias zacatecanas, tomaron las banquetas del centro histórico de Zacatecas para disfrutar del desfile, además celebrar un aniversario más de la independencia de México, de la corona española. Así es, como parte o el parte informativo del desfile destaca hoy que participaron treinta y una instituciones de secundaria, nivel medio superior y superior de Zacatecas, dos mil ochocientos sesenta y nueve estudiantes de educación básica, y ciento setenta y nueve profesores. Además, habrá que sumar las fuerzas del orden de todos los niveles, mire usted, que puede observar, y que eso es lo que hace diferente, diferente, no, sin duda alguna, porque, bueno, pues formaron parte del desfile también personal del ejército mexicano, la Guardia Nacional, que ya estamos haciendo algo así como muy natural entre nosotros, la policía militar, defensas rurales, servicio militar nacional, tres banderas, ochocientos noventa y ocho elementos, veinticinco mujeres voluntarias, servicio militar nacional, treinta y ocho vehículos, cuarenta caballos, tres canes, y cinco motocicletas. Por eso le decimos que este desfile es militar, ¿no, Juan Carlos? Así es, también estuvieron presentes Rogelio Castellano Franco, general de Brigada del Estado Mayor, y comandante en jefe de la onceava zona militar, el diputado Pedro Martínez Flores, presidente de la mesa directiva de la sesenta y tres legislatura, la doctora Cristina Rodríguez, presidenta honorífica del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia, Ulises Mejiaro, presidente municipal de Zacatecas, así como Óscar Zabala Barrera, coordinador estatal de la Guardia Nacional, entre otras autoridades. Bueno, pues así transcurrió este desfile, como transcurrió en Jalpa, en Cuchipila, en Ochitlán, en Tlatelango, en Calvillo, en la Ciudad de México, en Zamora, bueno, en todas las regiones y puntos geográficos de nuestra República Mexicana, donde, bueno, pues igual se celebró, pues, esta conmemoración del doscientos nueve aniversario de la independencia de México. Pero vamos a otra información, porque el DIF entregó becas para prevenir el trabajo infantil, la migración infantil no acompañada. Ochenta adolescentes y jóvenes recibieron apoyos económicos para proyectos productivos que fomentan el arraigo a su comunidad. El sistema estatal para el desarrollo integral de la familia entrega apoyo, apoyos económicos a doscientos setenta niñas, niños, adolescentes, y jóvenes beneficiarios de los programas migración infantil no acompañada y trabajo infantil. A través del programa migración infantil no acompañada se benefició ochenta niñas, niños y adolescentes de los municipios de Montescovedo, Pino, Zainalto, Jiménez del Teo, El Sombrerete, Valparaíso, Chachihuita, Zacatecas, Guadalupe, Miguel Áusar, y también Allante Metongo. En tanto, el programa trabajo infantil apoyó a ciento noventa niñas, niños y adolescentes quienes fueron localizados en trabajos del sector informal o con sus padres trabajadores en espacios abiertos. Ahí, a nombre del gobernador, la presidenta honorífica del sistema DIF en la escuela secundaria técnica número treinta y cuatro, aseguró que desde el gobierno del estado queremos que nuestros niños y jóvenes estén bien, que estén seguros, que estén en las aulas y que tengan el futuro que se merecen y tener una una vida precisamente en paz. Así fue lo que sucedió, pues, en esta entrega de becas que se hicieron a varias entidades municipales. No vemos a la gente de la región, por una parte está bien, aunque bueno, ahí estuvieron presentes los responsables del programa de trabajo infantil, como las presidentas homólicas de DIF municipales Guadalupe, Calera, Jalpa, y también Zain Alto, ¿no? Entre otras actividades que tuvieron lugar allá. Pero bueno, este, vamos a hablar de cosas interesantes en la zona, aquí en Jalpa, hoy Protección Civil refirió o requirió, pues, más bien de un reconocimiento de parte del alcalde Carlos Carrillo a los elementos de Protección Civil. Así es, destacó el alcalde Carlos Carrillo la rápida acción del personal de Protección Civil y bomberos del municipio de Jalpa, ya que de forma inmediata acudieron al basurero municipal a sofocar el incendio que se provocó durante la noche de este miércoles. Bueno, cabe destacar que al momento se encuentra ya controlado, usted ve la dimensión de este relleno sanitario, yo tenía muchísimo, Juan Carlos, que no veía una imagen, de hecho, esta imagen está tomada del costado, ¿verdad? Sí. Parece ser que una gran zanja y que ha sido ahí compenetrando y llenando de basura, que eso es lo que podemos observar, pero ve usted cómo cuando ven, la parte superficial sí fue afectada, ¿no? Por parte del fuego, vemos ahí ya el, 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 por supuesto, los elementos de Protección Civil y vemos qué son, Juan Carlos, como unas mangueras o qué es lo que están haciendo para que estén disparando el agua directamente y en la otra gráfica se observa cómo está el camión y la pipa, ¿no? También ahí tratando de, de, de calmar este fuego que pudo ser controlado, pero ve usted nada más en la imagen lo que se, lo que se puede percibir de, de humo, imagínate la contaminación que hubiera generado, Juan Carlos, si no se hubiera controlado. Dura días, incluso meses, ¿verdad? Para, para pagar. Sí, hasta, puede durar hasta años, licenciado, porque el fuego va, va por abajo. Aquí los trabajos del relleno sanitario debe ser, como se le dice, una cama de basura y luego una cama de, de, de tierra para ir, este, una y una ir, ir previniendo algún tipo de incendio. A lo mejor aquí falta ese trabajo de prevención en el, en el relleno fue que se, y algún responsable fue que provocó el, el incendio. Y a lo mejor el trabajo sí hay, Juan Carlos, porque yo tengo entendido que está ahí un, una máquina que está haciendo los, los trabajos, y a lo mejor si no hubiera existido eso, pues hubiera propagado. Pero bueno, hoy se asestó un diez el equipo de protección civil, y bueno, le decía yo que el hecho de que se provoque un incendio en este espacio, pues trae consigo grandes problemas de contaminación, y lo que más, bueno, pues pudiera dificultar, imagínese usted el acceso, y con ello irrumpe, pues, las labores de el, eh, eh, relleno sanitario, del basuero, como usted quiera mencionarle, ¿no?, a este espacio municipal, que bueno, ya tenemos días que no volteábamos a verlo, y no sé si lo hicieron para mermar, porque luego ya ve que en México tenemos eso, ¿no?, cuando dices, bueno, tengo basura, ¿qué hago?, la tiro, o la quemo, y la gente es muy práctica en México, y regularmente atienden más a quemarla que, que hacer otro tipo de limpieza, ¿no?, con cabeza. Así es, ya se dio aquí en el, en la cabecera municipal, cuando en un tiempo se reportaban los contenedores llenos de basuras, que es lo que hacía la gente, mejor le prendían al, al contenedor, en vez de esperar a que el camión recolector pasara por dicha basura. Así como que era más práctico, entonces, bien, bien por ello, un aplauso a la gente de protección civil. Saludo, como siempre, a Tere Echeverría, Beto Soto, Angelina, doña Angelina, que siempre nos envía un saludo, a Juan Carlos, y a un servidor, por supuesto, a todo el personal, le saludamos donde quiera que se encuentre, amigo Loncio Guerrero, que se acaba de integrar también al programa, le le damos la bienvenida, y bueno, trabaja el comedor económico del DIF, al cien por ciento, nos dice su directora. En la entrevista con la directora del sistema DIF en Jalpa, la señora Carina Sandoval manifestó que el comedor comunitario es un espacio que se abrió para apoyar a las personas más vulnerables, está dirigido principalmente a ciudadanos de escasos recursos, obviamente, que si se vende el desayuno a las personas de la presidencia, trabajadores o la población jalpense en general, porque es un desayuno económico, el cual consta de un vaso de agua, la comida en general, va acompañada de verduras y su cereal, tratamos de que siempre sea equilibrado en la dieta que marca la nutrióloga propia del sistema DIF. Así es, pero vamos a directamente con la químico Carina Sandoval, quien es directora del DIF, quien dio una entrevista precisamente para Pulso Noticias a través de Juan Carlos Roque. Directora, de los desayunos de la cocina que está aquí en el DIF, ¿está abierta para cualquier público en general o para los trabajadores de la presidencia? No, de hecho, el comedor comunitario es un espacio que se abrió ya desde hace varios tiempos para poder apoyar a las personas más vulnerables, a las personas de escasos recursos. Sí les vendemos el desayuno a las personas de presidencia, a los trabajadores de por aquí cerquita, porque es un desayuno económico, en el cual consta de un vaso de agua, la comida con su verdura y su cereal, siempre equilibrado con la dieta que nos da la nutrióloga Teresa Pérez. ¿Cualquier persona puede venir? Cualquier persona puede venir, exactamente. La propia directora nos hace ver que es un desayuno dirigido a personas de escasos recursos, pero que ya han dado, fíjate, que ha sido un éxito, ¿no? Sí. Incluso trabajadores de la presidencia y de algunas escuelas y todos se organizan para mandar por, porque es muy económico, ¿no? De 25, 30 pesos es el costo del almuerzo, ¿no? Sí, así es. Está económico y aparte muy nutritivo y aparte, pues, el espacio está bien. El licenciado ahí para la gente, quien guste ir a probarlo, en ocasiones lo publican y después se ve sabroso. Sí, y bueno, va a ser sujeto de remodelación todavía. Así es, ¿no? No nos confirmó la fecha, pero nos dice que gracias a las gestiones que hizo la señora Irene Medina Pérez, quien es la presidenta del sistema DIF, pues, gestionaron ya con el gobierno del estado de la remodelación y que probablemente rápido o pronto podamos tener un mejor todavía comedor comunitario aquí en el caso del DIF. Pero vamos a cambiar un poquito la temática y quiero mostrarle esta imagen porque la bandera más grande del cañón de Juchipila se encuentra en Jalpa. Estamos hablando de una bandera que tiene una dimensión de 8.5 metros de por un lado y 15 por el otro, así como la estamos observando, de alto pudiéramos decir y de ancho, estamos hablando de más de 127.5 metros cuadrados y bueno, desde la mañana de este 16 en que se hizo el primer izamiento de la monumental bandera, la gente notó sin duda alguna un cambio y hay que a partir de esa fecha ondea un nuevo lábaro, luego de que el anterior pues fuera rasgada prácticamente por el viento. La enorme bandera del asta ubicada dentro del jardín principal, que ya fuera colocada hace casi 23 años, fue reemplazada luego de que el anterior se rompiera, esto luego de los daños generados por las inclemencias del clima. Ese sería el tercer reemplazo, la primera fue traída de Puebla, la nueva tuvo un costo de casi 32 mil pesos. Bueno, pues ahí está y podemos observar este símbolo patrio que mide, insisto, alrededor de 127 metros cuadrados. Para muchos esa mañana Jalpa amaneció con bandera nueva en el asta, la altura del asta es de 29.5 metros de alto y fue idea, como usted ha de recordar, el ingeniero Gerardo Viramonte Ruiz de Esparza, quien fuera presidente del patronato en la época de la administración de Paco Sandoval, estoy hablando del periodo 1995-98 en que fue instalada, en que fue levantada y posteriormente izada esta bandera que hay que decir, ¿no? Juan Carlos, son pocas las administraciones municipales que desde ese tiempo a la fecha, pues han respetado, ¿no? El reglamento que regula el uso de los símbolos patos, es decir, la ley sobre el escudo, la bandera himno nacionales, que entre otras cosas prevé las fechas en que se debe ser izada, es decir, subida, por explicarme, y arreada, es decir, bajada la bandera puntualmente. Y esto no cree que nada más es llegar y subir y bajarla, ¿no? Sino que cada ejercicio de este tipo tiene que tener los honores relativos y donde fuere posible, por supuesto. En Jalpa, bueno, pues lamentablemente, nosotros escribimos una nota que le pusimos que el ábaro ha dormido muchas veces sobre el asta, es decir, el asta bandera, por ejemplo, prevé el reglamento que a las seis de la mañana se hice y a las seis de la tarde se arree, es decir, la bajen, y sin embargo, pues cuántas veces se les ha olvidado por una cosa y la otra no lo han hecho. Hay una administración que incluso forzó a los, digo forzó, entre comillas, Juan Carlos, a los efectivos de la policía para que hicieran esta bonita, este bonito rito de izar la bandera, pero pues se pierden, ¿no? Son tan pocos que lamentablemente ya no se hace y bueno, esos son los costos a veces de hacer este tipo de cosas que no se piensa, está como las glorietas, sucede lo mismo y dejan las banderas por mucho tiempo violando totalmente este reglamento sobre el escudo, la bandera y los signos nacionales, las banderas se rompen por el clima y bueno, pues ahí está este tipo de cosas. Yo no sabía, hay que decirlo con mucha exactitud, lo leímos en medios de comunicación también, que esta bandera, la que se ponía anteriormente, la prestaba la primera compañía, fíjate, la cine, la prestaba y luego la ponían aquí, la quitaban de aquí y la ponían en la asta bandera que tiene la cine y así andaban jugando con una bandera hasta que por amor de Dios, llegó una administración, la de Carlos Carrillo y compró esta nueva bandera. Sí, gracias al interés de esta administración, pues ya se están haciendo como deben ser las cosas, licenciado, con las fechas que ya se han dicho o que se conocen y no nada más es un acto de subir la bandera por subirla, sino que lleva un protocolo y esta administración se está pegando a ella. Pues ojalá, a ver cuánto aguanta, no, pero la verdad es que sí, sí, sí requiere este tipo de cosas. Enhorabuena por este detalle y por lo pronto, mire usted, si lucen, es nuevecita esta bandera aquí en en Jalpa y qué bueno que lo hicieron, cuando menos en el mes de la patria pudimos disfrutar de estas imágenes porque además le da presencia, Juan Carlos, le da otra imagen, otro aspecto al jardín principal de Jalpa que cuenta con esta hasta bandera monumental. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito la temática y vamos a Juchipi, donde el Departamento de Seguridad Pública cuenta ya con más equipo. Este fin de semana los elementos recibieron nuevos chalecos antibala nivel 4. Fue así como se realizó la entrega de dicho equipo a los elementos de la policía municipal. Eso se logra gracias a las gestiones hechas por el secretario ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado directamente con el maestro Juan Jaime Francisco Flores Medina. El objetivo de este nuevo equipo es que este departamento tan importante en el municipio cuente con las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo de la mejor manera posible. Los chalecos son balísticos, ¿verdad? Con un nivel de cuatro antibalas. Yo no sé, pero yo sí soy amante de las películas de ciencia ficción y de aventura y de ciencia, de acción y todo ese tipo de cosas. Y sí veo que las grandes potencias pues utilizan mucho los tradicionales chalecos que reciben la mayoría de impactos, ¿verdad? Yo no consigo una policía que no use precisamente un chaleco. En Estados Unidos es obligatorio, pero bueno, aquí de repente no lo vemos. Qué bueno que se entregó este equipo allá en Juchipila. También se entregaron fornituras, equipo que tuvo una inversión del orden de los doscientos ochenta y seis mil pesos, todo con el fin de mejorar el desempeño de los elementos de seguridad pública del municipio de Río. Hay quien puede estar pensando muchísimas cosas, ¿para qué les dan y topan, verdad? Luego dicen ese tipo de cosas, pero no, bueno, es un trabajo, son herramientas y si las usan o no, ya es un asunto diferente, pero la obligación del patrón, en este caso el gobierno, es dotar al personal del equipo necesario para que de alguna manera puedan hacer su trabajo como Dios mande. Así es, bueno, ya está más equipado este equipo de seguridad pública, así es que hay que ponerlo pues en acción. En acción, exactamente. Que lo usen, ¿verdad? Dijeran ahí, póngase de pechito, no, no, tampoco no, pero bueno, la nota es esa, ¿no? Que les provieron de nuevo equipo, entre otros chalecos y fornituras. Pero bueno, hablando de cosas bonitas, ¿y usted que Protección Civil salvan de morir a una yegua allá en Guanusco? En una acción que debe considerarse desde nuestra óptica como heroica, elementos de Protección Civil y bomberos en este municipio, ¿qué creen? Lograron salvarle la vida a este animalito, una yegua colorada. Para nosotros es una satisfacción haber podido ayudar a esta yegua a salir de esta zanja, ya que brincó del potrero donde estaba y resbaló, cayó dentro de una especie de surco, se llevó algunos golpes en la cabeza y patas, pero al final logramos sacarla sana y salva, dijeron los elementos de Protección Civil, quienes refirieron que esta hazaña se sumó al cuerpo de seguridad pública. Ayudar es otro de nuestros trabajos y con gran apoyo de seguridad pública de Guanusco es invaluable, ya que entre los dos, entre las dos corporaciones, logramos salvar a esta yegua, gracias a Dios, ya está junto con los demás animalitos, cita Protección Civil, tras esta labor de rescate que apenas circula en redes sociales y que debe ser un ejemplo en opinión de gente que observó estas labores, insisto, para salvar precisamente a esta yegua colorada. Las tareas de sacar con vida al animal llevaron tiempo, pero gracias a la pericia y al don de salvamento del cuerpo de Protección Civil, se logró el sacar este animal que permanecía inmóvil en un estado de rigidez, estaba como acalambrado, dijo una de las vecinas que denunció el hecho y pudieron salvar la vida a esta yegua. Bueno, pues la labor es encomiable y también, insisto, no sé si usted comparta nuestra opinión, digna de reconocimiento y por eso hoy en este informativo decidimos destacar esta labor llevada a cabo por el glorioso cuerpo de bomberos que en nuestro país es más conocido como Protección Civil. Buen detalle que tuvieron ahí, buena labor que hicieron en este rescate, los elementos de Protección Civil, a que se sumó también seguridad pública y qué bonito es ver que este animalito no murió precisamente en ese intento y son animales, no miden, brincaron, se cayó, por eso los animales existen esas trampas que se llaman guardaganado, que todo lo que tiene que ver con la altura los atontan, por eso los guardaganados son así unas pequeñas y cosas que tienen hendiduras para que los, el ganado no pase, ahí se cayó, ya no supo qué hacer la yegua si no hubiera llegado el equipo de Protección Civil, Juan Carlos seguramente había, había perecido este ser vivo que están entre todos y cada uno de nosotros. Rápidamente le comento que en Aposol, en otro orden de ideas, luego del desarrollo de un torneo relámpago que se llevó a cabo allá en Aposol, tuvo lugar la premiación de los encuentros, siendo los ganadores el equipo de los Luna. Hablo de un evento que fue organizado por el propio gobierno municipal, un torneo relámpago, donde participaron equipos que incluían uno de la propia presidenta municipal Dora Isabel Jauregui y su equipo de trabajo. La preocupación es mantener activas estas actividades deportivas y por eso se preparó este mini torneo de voleibol y en esta participación destacaron ahí los niños, los jóvenes, las señoritas, elementos de la policía municipal, así como integrantes del ayuntamiento. La finalidad es que la ciudadanía tenga algo con que distraerse y que mejor que sea de forma recreativa. La presidenta de Aposol también comentó que ya se está trabajando en el torneo con más forma para partir, esto es para el día 20 de noviembre, los interesados ya pueden pasar al DIP municipal para más información o inscribirse sus equipos en el municipio de Aposol. Así es, bueno, estamos muy atentos de estas actividades, el año está pero metido el acelerador prácticamente a todo lo que da, septiembre se está yendo, vendrá octubre, noviembre y con diciembre, Juan Carlos, estaremos diciendo adiós precisamente este ejercicio, esta actividad, así que el año va rápido, este ya prácticamente se está sumando ahí, noviembre viene el día de los muertos, vienen una serie de actividades, Juan Carlos, que parecen lejanas, pero todo parece indicar que están aquí a la vuelta de la esquina. Así estamos a cien, a menos de, bueno, a cien días, ciento cuatro días para que termine, termine este dos mil diecinueve, estamos a, que te gusta licenciado, noventa días para ya el mes de, el mes de diciembre, y con esto la feria y las fiestas de fin de año. Así es, muchísimas actividades, más estamos a menos, el año concluirá en ciento cuatro días, si le quitas treinta del mes de diciembre estaríamos a setenta y cuatro días de que inicie pues el último mes de este año, así que los, lo que tenga que hacer usted para este año, tiene que meterle el acelerador también. Oiga, por cierto, en Mazapit se complican las cosas, el gobernador Alejandro Tello acordó con ejidatarios de Cedros, ahí en Mazapit, solucionar el conflicto existente con la mina Peñasquito, que en una mesa de negociación, donde está involucrada la federación, así como representantes de las, de esta empresa transnacional. Con el fin de lograr o de encontrar una solución al problema entre más de cuatrocientos ejidatarios de Cedros y la mina Peñasquito, Alejandro Tello dialogó con el colectivo que tomó las instalaciones de la minera para ofrecerles su representación ante el presidente de México y así solicitar la que intervenga en este conflicto. La propuesta consiste en abrir una mesa de negociación donde la federación convoque a empresarios de Peñasquito en poder, con poder de toma de decisiones y a las y a los habitantes afectados por la actividad de la minera con el propósito de resolver los conflictos existentes en la comunidad de Cedros. Lo anterior es, lo dijo el mandatario y garantizó que se agotará el diálogo hasta las últimas instancias para resolver la pugna sin necesidad de recurrir al uso de la policía estatal. Los puntos a resolver, explicó Rigoberto López, representante de los ejidatarios en conflicto, corresponden al desabasto de agua y empleo. En el primero de los casos, la comunidad dejó de de disponer del agua potable a a causa de las cantidades industriales que requiere la minera para cumplir con sus actividades. Esto, agregando los manifestantes, ocasionó la pérdida de material de un manantial, el cual se abastecía a las familias de los cedros para consumo humano, además de destinarlo a uso agropecuario y a recreativos. Las gestiones continuarán este martes en la Ciudad de México para programar una fecha de negociación, mientras que durante el transcurso de la semana, autoridades del gabinete de Alejandro Tello emprenderán una visita de al campo de cedros para conocer las afectaciones ocasionadas por la minera. Así es, bueno, es algo muy importante, Juan Carlos, hay que destacar, el gobernador dejó de presidir el desfile militar de esta independencia porque el conflicto se agudizó y él prefirió estar precisamente allá en Peñasquillo y esto fue lo que le comentó precisamente el gobernador a los ejidatarios, que de alguna manera, bueno, pues ya desde el punto de vista legal, ¿verdad? Pues ellos se rompieron o violaron la constitución con este bloqueo a esta minera donde están perdiendo todos los 10 millones de dólares, imagínese usted, pero bueno, lo grave es lo que esto representa. Pero esto fue lo que les dijo el gobernador allá. Muy bien documentado, mi obligación es aquí y para algo se me eligió en este estado. Yo lo que voy a hacer mañana mismo es buscar al señor presidente Andrés Manuel López Obrador y le voy a pedir una mesa seria, no estoy denigrando ni diciendo que lo que haya pasado no haya sido serio, pero también ha pasado mucho tiempo, me consta, y no se ha logrado llegar hacia donde se quiera dar. Yo lo que les ofrezco es que como gobernador del estado estaré en la mesa. Para mí esto es una prioridad, es de gobernabilidad, porque fíjense qué curioso, pese a que ustedes están muy lejos, pese a que pareciera que no importa, importa mucho, y importa mucho en la economía, importa mucho en el empleo. Dijo alguien aquí con uno, y es cierto, con que uno de ustedes, es importante, me importa mucho Mazafile, obviamente, es mi responsabilidad que esto funcione, yo lo que sí les ofrezco mañana mismo es gestionar, que existe la mesa, pero darle todavía más nivel, y para darle ese nivel, y no lo digo en demérito de nadie, de los que están acudiendo a mi gobierno, yo estaré, yo personalmente, me estaré sentando una, dos, diez, cien veces, hasta que sea necesario y logremos ese arreglo, pero también le voy a pedir a la empresa que a su más alto nivel, pues también nos ponga ya gente con poder de decisión, y lo digo con todo respeto a la empresa, no mañanas, no darle vueltas, y también el gobierno federal, vaya, tenemos que llegar a arreglos, y no a ganar tiempos, mañanas, créanme lo que es, es lo que yo más busco, una solución definitiva, no tengo absolutamente ningún estigma contra Cava, contra la comunidad, todo lo contrario, al final de cuentas, habrá cosas que ceder, tú lo sabes, siempre está a una disposición mínima, con marchas, pero hay que hallar un bien común para todos los que están, hay que hallar una solución, yo entiendo el plantón, yo no vine al final del día a quitarles el plantón, sino a decirles estamos por trabajar con ustedes Zacatecanos, es mi mayor interés que la empresa siga, que ustedes se beneficien, que sus familias se beneficien, y que lo que hace 10 años se vislumbró como algo positivo para Zacatecas, pues realmente funcionó, entonces pues cuenten con ellos, mañana mismo yo les estaré informando, y pues ahora, yo espero que muy pronto esto quede en historia, y estamos hablando de cosas buenas para hacer, reflexionar y no nomás ver una postura, yo lo que sí les ofrezco también, yo estaré solicitando de inmediato mañana la cita con el señor presidente, no me la va a dar al día siguiente, en esta semana venir a Cedros, voy a venir a Cedros, Rigo, si me interesa venir con toda la calma del mundo, todo el día, estar aquí, que vayamos viendo muchas cosas, más allá, olvidamos ahorita tantito de la minera, somos una comunidad como cualquier otra, como caopas. Bueno, ahí está la situación, la verdad es que es grave, es un mundo de personas que trabajan ahí, es un mundo de dinero, lo que se percibe vía impuestos, aunque luego está el dilema de que no se han quedado los impuestos en Zacatecas, pero bueno, así está la situación, esto habrá que aunar lo que está sucediendo hoy en la cervecera también, aquí en Zacatecas, pero están las cuestiones muy preocupantes, no, por lo pronto todo parece indicar que va por buen camino, está este conflicto de peñasquito, aunque por lo pronto, bueno, pues ya hay muchos involucrados, hay gente que no quiere que siga desarrollándose, que no gana nada, en fin, ese tipo de cosas que están dándose allá en ese conflicto para entre Peñasquillo y precisamente los ejidatarios. Bueno, finalmente le comento que el gobernador Tello, dice, se reunió con los constructores de Zacatecas, con la Cámara de la Construcción, y el gobernador Alejandro Tello informó que del 2 de octubre se reunirá con las y los legisladores federales para etiquetar más recursos para el estado, es momento de cerrar filas, y nos va a ir bien, dijo el gobernador, celebran autoridades en la tradicional comida del constructor. Actualmente, agregó el gobernador, existen ciento treinta y ciento setenta y ocho constructoras afiliadas a este a este gremio, de las cuales treinta y cinco por ciento han contado con un contrato de ejecución de obra durante el presente año, sin embargo, es necesario involucrar el sesenta y cinco por ciento restante, reconoció el gobernador, y también dijo, estamos buscando cómo lograr que todos tengan obras, y son muchas estrategias las que estamos haciendo, aunque no todas son posibles, como la generación de más impuestos, o o contratación de nueva deuda pública, explicó el gobernador. Bueno, pues déjeme decirle a usted que el gobernador Alejandro Tello invitó a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a gestionar en conjunto más recursos federales para Zacatecas ante la Cámara de Diputados, con el fin de promover mayor obra pública, y por ende también más generación de empleo durante la celebración de la comunidad del constructor, el mandatario informó que este dos de octubre se entrevistará con las y los representantes de legislativos de Zacatecas, con el fin de obtener pues mayor recursos para la entidad, es momento de cerrar filas, y nos va a ir bien, dijo el gobernador, insisto, estamos hablando de ciento setenta y ocho constructoras afiliadas a esta Cámara, que no es cualquier cosa, y que yo creo que es una de las industrias más afectadas en los últimos meses, Juan Carlos, ¿no? Una estrategia, dijo Tello, ha sido el programa más de mil obras para Zacatecas, que en dos mil dieciocho y en dos mil diecinueve ha ejercido cinco mil quinientos cincuenta y ocho millones de pesos para la ejecución de tres mil setecientas treinta y seis acciones en beneficio social, lo cual se logró gracias a la contratación de mil doscientos nueve empresas, de los cuales noventa y tres por ciento, pues, son son locales, ¿no? Bueno, pues ahí es la información que queríamos comentarle el día de hoy, hay otros temas interesantes que están ahí en la mesa, como lo que está pasando en los ayuntamientos hoy, los índices de percepción de los ayuntamientos también, de la gente, las presidencias, ¿cómo andan? ¿cómo se sienten? Bueno, ya en redes sociales vimos hasta un presidente que lloró, ¿verdad? Una presidenta municipal que dijo, pues, es que no tenemos dinero, ¿verdad? Así está la situación hoy en el gobierno y lo que nos espera en el plano de los impuestos es que también suena de manera interesante. Yo le quiero, como siempre, apreciar su acompañamiento, saludo a Ramón Rivera, que nos manda un equipo, un saludo a todo el equipo, y a usted, precisamente, que amablemente nos hace el favor de sintonizarnos, de seguirnos, métase a pulsoel sur punto com, ojela, la página, vale la pena tener muchísimas cosas que observar. En nombre de todo el equipo, Fernando Lojano, en la producción técnica, le aprecio su acompañamiento, gracias por estar con nosotros, y como siempre, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos también aquí en esta labor informativa. Al contrario, licenciado, fue un placer, un gusto, y que tengan una buena noche, que descansen, que estén bien. Así es, ya está oscureciendo más, ya viene el horario, ¿no? También de verano, ¿no? Que hay que darle al reloj también para atrás o para adelante, pero, final de cuentas, viene ya en octubre que termina el horario de verano. Gracias, como siempre, que le hablan, licenciado José Juan Llamas, al ver, que la pasen bien. ¡Suscríbete al canal!